Me encuentro a un costado del parque central de Verapaz en donde en esta área van a ser las actividades relacionadas al mes cívico. Pues ahorita quiero que me acompañe a que vamos a ver el desfile de independencia así que démosle. Pues esta es una de las calles de unidades principales de Verapaz en el cual se celebra la independencia independencia de los españoles que hicimos en el año 1821 y un dato muy importante que en el año 1886 fue donde comenzaron a establecerse las cachiporras, la participación de las cachiporras en una información que busque a un costado la iglesia. Pues anteriormente le llamaban bandas de guerra actualmente bandas de paz que están esperando. ¿Dónde estamos? Miren esta calle es un poco lancar leado pero aquí sí están batallando. Miren este es el Instituto Nacional San José de Verapaz. Incluso se han identificado con una bandera INVE. Miren este es el Instituto Nacional San José de Verapaz. Miren este es el Instituto Nacional San José de Verapaz. Aquí va la mascota pero no es lo sé. ¡Vamos! 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 Vaya por ejemplo esta muchacha mire como ha cambiado el año pasado fue porra ahora casi porra con todo ¡Vamos! ¡Vala bien! Vaya que bonito esta nilla a ver ustedes los van dirigiendo todos los de la especialidad de salud del Instituto de Veracuá vamos a ver estos son los niños del Centro Escalar Casólico de San Francisco el Centro Escalar Casólico no sé qué les parece espero en sus comentarios aquí estamos haciendo todo un poco parecía que yo no tenía muy preparado pero aquí estamos haciendo todo un poco así que démosle este es el Centro Escalar Prefecto de Roberto Marroquín y el dirigente va a estar muy alegre va a haber más bandas es como la segunda fiesta de Veracuá para los que ustedes no saben yo cuando iba a la escuela Prefecto de Roberto Marroquín fui abanderado dos veces en Octavio y en noveno grado en noveno grado me tocó pegar la bandera a mí es de la reina 3 árboles 3 árboles 3 árboles 3 árboles ¡Ah! 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 Con el vero gato castillo! ¡Ah! Bien acompañado Danielicex, ¿cómo estás? Tenía tiempo de no verte, va pues, ¡Pauro! Continuemos, este es el Centro Escolar Católico, el que está ubicado aquí, en esta zona de aquí, la instalación, ¡ay! anda aquella, él anda aplicando ahora, están los banderados, Eduardo, ah, vaya que esto no es una niña de la familia Alfaro Victoria, creo que es suscriptora también, con los chitos de la conoces. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí llega Vaya, aunque no quieren marchar esta muchacha